Pastelón de amarillos con malanga, como una delicia, bueno me fui a Plaza Loíza a comprar los ingredientes para esta deliciosa receta con malanga, recaíto, cilantro, cebolla, la carnecita, bueno ya tú sabes, bien chévere, vas a arrancar cortando los amarillos en las casas finas los puedes cocinar en mantequilla en un sartén o los puedes freír, bate huevo y hace un picadillo de carne bien chévere lo consigues también en mi libro La Cocina del Nieto y te dejo también la receta en la descripción del video bueno, colocas amarillo, majas malanga, puedes hervirla y añadirle queso crema cuando la vayas a majar le pones huevo acá al amarillo, le pones sobre el amarillo el majado de malanga, sobre el majado el picadillo delicioso bien chévere y sobre el picadillo le vas a poner la mezcla de tres quesos, queso crema, mozzarella y parmesano sencillo, repite el procedimiento, le pones los amarillitos, el huevo para que se comparte cuando se vaya a hornear ya tu sabes, el majado de malanga delicioso, el picadillo y también los tres quesos lo vas a hornear a 400 grados hasta que este queso se gratine y quede así, chequeate esto, bien chévere una vez esté gratinadito, sencillamente lo desmoldas y a disfrutar esta delicia de pastelón de amarillo con malanga sabe delicioso y todo tu ingrediente los consigue en el rey de los mariscos, Plaza Loíza buen provecho